Música Se planeó en la jefantura La presión de aquel muchacho Dijo su eferino a su hijo De esos tienes que cargarte Tienes que volver glorioso Y serás un comandante Música Llegaba la policía Al ranchito mencionado Mas nunca se imaginaron Que el ganto estaba avisado En menos que cante un gallo Allí quedaron tirados Música Y darle un saludo Para la familia Me encanta que acá en Sinaloa Al conocer la noticia De que su hija estaba muerto Juro el mayor se ferinó Un día tienes que pagarme Con esta misma moneda Un día tienes que pagarme Música El tiempo iba transcurriendo La venganza maduraba El blanco en aquel entonces En Los Ángeles se hallaba Nunca pensó Nunca pensó aquel muchacho Que por allá lo buscara Música Contrató Dos pistoleros De esos que matan Por pagas Por pagas Almados Hasta los dientes Y con chalecos de maya El blanco y sus dos amigos No pudieron hacer nada Música Como el año de su muerte Balaban cuernos de chivo Estas veces en Culiacán Mataron a Seferino Junto con tres elementos Se le acortó Su destino Música Música Mándele pues oiga Ahí tuvimos ya Y quedaron dos venganza ¿Verdad? Así que pues ahí estamos Oiga A la gente de Culiacán Sinaloa Vamos a enviarles un saludo También a la gente Del rancho La Laguna Seca Las Flechas Así que pues A ver Vámonos Oiga A ver